Los maestros que se han ausentado, bueno, habrá de ser descontado el día correspondiente, o los días si es que son dos. Y ojo, aquellos que acumulen más de tres, la ley es muy clara también y procede a una baja. Por eso yo vuelvo a repetirles a los maestros y a los maestros, no se metan en problemas. Esto lo hicimos mil veces con los no evaluados y no nos quisieron hacer caso. Bajo esa consideración, yo sí les pido, de verdad, que regresen al servicio. Su táctica de presión, su manifestación de ideas encontradas a las nuestras, es respetable. Lo que no es respetable es que nos dejen a los niños sin clases. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? No tengo el dato porque no son todas las escuelas. No tengo datos de esos. Son 45 escuelas y es imparcial, pero no tengo un dato preciso sobre grupos que están en este momento. Secretario, hoy la situación llegó en la escuela primaria del licenciado Benito Cárez de la Cuarto Centenario. Incluso a cerrar la institución con cadenas, con parte de estos maestros, y dejando encerrados a propios extraños también a maestros al interior de la institución. Medidas que ya requieren también otra acción más fuerte. A ver, estamos llegando a niveles en los que puede haber riesgo hasta de enfrentamientos entre padres de familia. El tema en esta escuela fue un asunto entre padres de familia, en donde padres de familia exigen que haya clase porque cinco o seis padres, manipulados por alguno o algunos maestros, y lo tengo que decir con toda claridad, están estableciendo acciones de suspensión de actividades. No es posible que se diga, porque luego estos maestros lamentablemente caen en una circunstancia complicada de decir que se va a privatizar la educación, que les van a cobrar la energía eléctrica, que les van a cobrar los libros de texto, mentiras perversas que no se le pueden decir a la gente. Por eso le digo ya a los padres de familia, y ahí es en donde nosotros hacemos un llamado a la Asociación Estatal de Padres de Familia que se ponga las pilas, para que se establezcan acciones con sus mesas directivas. Le hacemos un llamado a los consejos escolares de participación social para que estén bien informados. Nada más falso que se va a cobrar los servicios de las escuelas o los libros de texto. La educación es gratuita, la educación es gratuita, y así lo dice la Constitución. La asociación ha sido contrapeso, si se ha puesto. Pues no quisiera yo juzgarlo, el tema es que hoy sí necesitamos hacer una cruzada juntos para evitar que se sigan pervirtiendo las versiones en donde se comentan tantas cosas difíciles a los padres de familia, y los padres de familia, muchos de ellos creyendo esas circunstancias están actuando de manera no adecuada, porque finalmente los padres de familia son los que deben cuidar que el servicio educativo se preste.